Hola a todos los increíbles suscriptores de Monster Revolution. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su apoyo constante y por unirse a nosotros en esta fantástica aventura de crear y evolucionar a los monstruos más asombrosos. Sabemos que muchos de ustedes tienen sus personajes favoritos y queremos brindarles una increíble oportunidad. Si hay dos monstruos que te encantarían ver fusionados, déjanos un comentario con sus nombres y haremos todo lo posible para hacer realidad tu deseo. Queremos hacer que sus sueños monstruosos se hagan realidad. Además, nos gustaría recordarles que su suscripción es muy importante para nosotros. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo para que no te pierdas ni un solo video de nuestro emocionante contenido sobre Monster Revolution. Finalmente, queremos hacer hincapié en que el poder de compartir es enorme. Si te ha gustado nuestro trabajo y crees que a alguien más le podría interesar, te animamos a que compartas nuestros videos con tus amigos y familiares. La emoción de la evolución de los monstruos es contagiosa y queremos compartirla con todos. Dicho esto, queremos aprovechar la ocasión para recordarles una pequeña advertencia. Si no compartes y te suscribes, ten cuidado. No sabemos qué criaturas extrañas podrían aparecer bajo tu cama. Así que asegúrate de suscribirte y compartir para mantener dichas criaturas muy lejos. Gracias nuevamente, queridos suscriptores, por ser parte de la increíble comunidad de Monster Revolution. Esperamos que nuestro trabajo sea de tu agrado y que continuemos creando monstruos increíbles juntos. Nos vemos en el próximo video.